Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo lejos que vayas a llegar en Dios depende de lo que estés dispuesto a dejar. No había manera de que Dios bendiga a Abraham en ese lugar. Lo primero que le dice, el lugar donde estás no es correcto, yo te voy a llevar a otro lugar. Hay un lugar y hay un momento donde Dios nos va a bendecir. Y en ese lugar es donde tenés que estar para que Dios te bendiga. En este caso Abraham primero tenía que invertir, tenía que jugársela, tenía que mostrar fe. La fe sin obra está muerta. Si usted dice que tiene fe y usted no se mueve, eso no sirve para nada. Por más que usted tenga promesa, la promesa del Dios vivo, si usted no está en el lugar indicado, usted no recibe la promesa. Porque Dios te dice, te voy a bendecir en tal lugar. A veces la gente quiere ser bendecido en su casa. No, acá es donde Dios te bendice. La Escritura dice, cuán bueno y cuán delicioso. Qué lindo, qué rico, qué hermoso es ver los hermanos juntos y en armonía cuando estamos aquí. Como hoy que cantamos, cuando estamos armonizando. Qué lindo, qué lindo, porque es aquí donde envía Jehová qué, bendición y vida eterna. Sí, Dios está en todos lados, te dicen. Yo sé que Dios está en todos lados. Sí, pero aquí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Por eso el Señor dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sobre todo tenemos que estimularnos a las buenas obras, mayormente cuando veamos que aquel día se acerca. Qué tan lejos iba a llegar a Abraham depende de cuánto él estaba dispuesto a dejar. Yo en el camino del Señor he encontrado muchas veces gente que quiere una nueva vida con Cristo, pero no quieren soltar la anterior. Esos que se casan, pero no quieren morir a la soltería. Tenés que dejar esas cosas que no te suman. Debía dar también un paso de fe. Cuando damos también es un paso de fe. Es fe en el Señor. Y si algo sale mal, y si algo sale bien, porque siempre tenemos como que puede salir algo mal. Pero tenían la palabra del Señor. Pero tuvo que dar un paso de fe y dejar toda su tierra, su confort, sus costumbres. Si usted quiere que Dios lo meta en el nuevo mover de Dios, usted tiene que estar dispuesto a dejar todas las costumbres que no te hacen bien. Hay muchos matrimonios que quieren salir adelante, pero tienen la costumbre de maltratarse porque eso fue lo que vivieron en la casa. El Señor le dice, Deja todo eso para que recibas lo nuevo que yo te voy a dar. Te bendeciré. Pero tenés que dejar tu tierra. ¿Se entiende? Estoy explicando bien, ¿no? Tenés que dejar todo lo de tu tierra. No, porque en mi tierra así se trata la mujer. En tu tierra. Pero mientras no dejes tu tierra, Dios no te puede bendecir como Él te quiere bendecir. Entonces elegí. ¿Se acuerdan que el Señor nos dice, has cambiado mi lamento en? En baile, en danza. Has cambiado mi lamento. Usted elige en dónde quiere estar, en lamento o en baile. Lo mismo acá. Habrán elegí. ¿Qué querés? ¿La tierra prometida o tu tierra? Yo tengo para ti una bendición. ¿La querés? Sí, bueno, tenés que dejar esto. Para algunos es difícil. ¿Qué hago? Soltá tus costumbres. Y soltá esa mentalidad y las tradiciones. A mí me ha tocado mucho predicarle a gente que venga a Cristo, pero no quieren venir a Cristo porque no quieren traicionar la religión tradicional de la familia. Y se pierden lo nuevo que Dios tiene porque no quieren soltar lo viejo. En segundo lugar, el Señor le dice, deja tu parentela. No es una canción. La parentela, deja tus parientes. Esto era para Abraham una palabra, que Dios está primero que la familia. En este sentido, Dios nos mete en procesos a nosotros, que no son fáciles. Porque a veces te toca ponerle un stop así a un pariente, a una amistad que no te suma, que te trata mal o que te jala hacia el mal. Y no es que vamos a vivir aislados del mundo, pero usted se acerca a quienes puede predicar, pero usted va a tener que separarse de los que te quieren contaminar. Y no es para que vivamos, como le digo, una burbuja, pero uno sabe. Pero Dios permite en estos momentos que a veces uno se queda solo, que seamos procesados. Y en algunos momentos de la vida nos damos cuenta que no es tan, tan, lo único importante en la vida la meta, sino el proceso en el que Dios nos hace pasar para llegar allá. Y entonces a veces Dios cuando nos lleva a la tierra prometida, no es solamente la tierra donde fluye leche y miel, es que en el camino voy a procesarte y te voy a convertir en un hombre de fe. Amén. Un hombre o una mujer de fe. Y después le dice, deja también la casa de tu padre. Esta cuestión ya era más directa, ¿no? ¿Por qué la casa de tu padre? Porque a veces se perpetúan en los hogares maldiciones generacionales, como le llamamos. Malas mañas. ¿Qué pasa? Cuando el hombre no deja la casa de su padre, ahí empiezan los problemas. Una parejita de consejería hace muchos años, pastor, tenemos problemas tremendos en la familia. Yo decía, pero ¿por qué tienen tantos problemas? Ustedes, ¿quiénes viven en casa? Ah, en mi casa vivimos todos ahí. Somos chorrocientas personas. Estaba la madre, la suegra, el tío, el primo. Claro, vos te fijaste que cuando vos vivís en Estados Unidos, sobre todo si vivís en Miami, todo el mundo te quiere ir a visitar, ¿viste? Claro, si vos vivís en Irak, nadie quiere ir a visitar. Vivís en Afganistán, vivís en Sarajevo, esos lugares que viven en Pleito, nadie te quiere ir a visitar. Pero cuando vos vivís acá y se enteran que vos vivís cerca de la playa, todos quieren, ¡ay, te extraño tanto! Yo voy para allá, paso a visitarte. ¿Qué son? Seis, siete meses me quedo ahí, no pasa nada. Entonces tenía la casa llena. Le dije, ¿sabes qué? La Biblia dice así. Incluso la escritura dice, quita el pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado, o sea, podrido de ti, te aborrezca. Hay un dicho también que dice que lo breve, bueno, dos veces, y también que no es cierto que hay que en algún momento el familiar molesta. Hay un dicho que no me acuerdo cómo es, pero... Entonces, yo no conozco la casa de nadie aquí, pero les digo lo que la escritura dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola casa. No se puede, no podía Jehová bendecirlo a Abraham si estaba ahí debajo del calzón. ¿Se entiende? Y debajo de la falda. Vamos, mijo. Yo quedo acá con la mamá. 85, tenés Abraham, 85 años. ¿No te parece que ya tenés un poquito de madurez para salir de abajo del calzón? Yo escuchaba esto, no, no. Ay, el nene mío, 48 tiene el nene mío. Mira que no quiere trabajar el nene, 48 el nene, hermano. Y Abraham no soltó. Y si usted lee el pasaje completo, va a descubrir que Dios le insiste a Abraham. ¿Cómo le insistió a Moisés? ¿Se acuerdan? Porque Moisés no quería ir a enfrentarse con el faraón. Más que estaba buscado y todo. Así que, en el caso de Abraham, no, 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 no. Y se hacía el loco. Y Dios tuvo que insistirle. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios tiene algo contigo y va a insistir contigo. Hacete el loco si querés, pero Dios va a insistir contigo. Y eso me encanta de Dios. Porque cuando Dios te pone en la mira, va a insistir hasta que te saque andando. Así hecho, y te empuje, te empuje. Y en algún momento va a decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y es Dios que te está diciendo, yo estoy aquí. Yo me encargo de que te pasen cosas. Porque te quiero bendecir. Porque te quiero llevar a otro lugar. Y por último dice, vete a la tierra que te mostraré. O sea, donde te voy a llevar no lo conoces, ¿eh? Piensan ustedes que si Abraham hubiera sabido todas las vicisitudes que le tocaba vivir en ese proceso, ¿hubiera arrancado? No, se hubiera quedado en el sofá. Piensan ustedes que Moisés, si hubiera sabido que estaba el mar rojo tan hondo, tan profundo, hubiera salido de Egipto. No sale. Hay un montón de cosas con las que te encontrás en el camino en dirección hacia la tierra prometida. Pero son sorpresas que Dios tiene para procesarte. No conoces donde Dios te va a meter. Y eso es lo lindo. Porque la Escritura dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente de nadie. Nadie puede imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Así que usted puede esperar que Dios te meta en cosas maravillosas que... Seguramente si usted hace un balance, está con el Señor hace más de 10 años, usted piensa hace 10 años y dice, jamás me imaginé que Dios me iba a llevar a esto y que iba a estar ahora aquí así. Pero el Señor te va a decir cómo llegar. Le dijo a Abraham, yo te voy a mostrar. No te dijo, anda a una tierra de por ahí. No, le dijo, te voy a mostrar. Así que quédate tranquilo, si estás en un proceso, Dios te va a mostrar por dónde es. Pero este proceso es un proceso de transformación. Porque el lugar donde Dios te quiere llevar, más que un lugar físico, es un estado de fe, un estado espiritual. Mucha gente quiere el dinero, pero Dios quiere darte la capacidad de hacer el dinero. ¿Qué es mejor? Que el dinero. Porque si solo te dan dinero, te los gastas, y si no sabes hacerlo, te quedas sin nada. Entonces Dios te quiere dar la capacidad de disfrutar de las cosas, de generar felicidad, de generar ambientes, la capacidad de generar que las cosas pasen. Eso se llama una actitud de fe. Dios quiere darte la capacidad de hacer, de generar movimiento espiritual para bien, ambientes, atraer su presencia. Todo eso es más valioso que el oro. ¿No dice la Escritura que la fe? Es más preciosa, más valiosa que el oro. ¿Para qué todo esto, Señor? Porque voy a hacer de ti una grande nación, una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. ¿Vas a hacer de mí si yo soy impotente, mi esposa estéril? ¿Vas a hacer eso conmigo? Sí, mi hijo. ¿Sabés cuándo? Eso comienza en el momento que des el primer paso para salir de donde estás. Ahí comienza tu milagro. Cuando das el segundo paso, estás más cerca. Si te quedás acá. Así que si Dios te ha dado palabra a ti y tienes fe que Dios va a hacer algo en tu vida, empezá a moverte. Si usted está esperando que Dios haga algo espiritual en su vida, comience a orar más. Comience a ayunar. Comience a buscarle. Comience a adorar más. Actívese. 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 Gracias.